Que marca el primer gol del partido, probablemente el gol más rápido en la historia de los clásicos. Puedo decir la pregunta y nosotros acá, ¿qué hacemos? Ah, bruja. ¿Y qué más? ¿Pero es quién lo hace más rápido o no? ¿Más no? Perdón, claro. ¿Quién gana y quién pierde? Ese es el chiste. El que responde bien, listo. No es el que responde más rápido. Listo, ya está fácil. Me va a preguntar la capital de Perú, tipo, yo no sé. No, no, dale, dale. Está bueno esto. Dale, dale, dale. ¿Entre el vela celeste? Sí. Ya está. ¿Podemos dar vuelta? Sí. No, Gremio no es celeste. Pero viste celeste. ¿Ya vistió celeste? No, ya vistió y no sirve. Pero viste. No seas rata inmunda, no sirve. ¿Sabes que tiene un punto para mí? ¿Qué es eso, boludo? Tiene razón. ¿Son dos contra uno? Gremio no sirve. Es negro. Agarrá una foto. Pero bueno, en 1940. No, no, todos los años ponen a ser este. Y escuchá, tricolor le dicen a Gremio. Trico, ya está. Ya con el apodo no puede ser celeste. Ya está, ahí te cagé. Tricolor, amigo. No es que tenga un rayito celeste. Tricolor puede ser celeste, blanco y negro. No, no vale. Aceptá la derrota. Tardío Francisco. ¡Uf! Yo ni idea, la verdad. Es un desastre. A ver vos. Anotame los puntos para mí. Dale que no sabes. Es que no sé escribir. No, escribir como pueda. ¿Cómo se escribe Tawichi? Ya cagaste. Bueno, lo lamento. Va uno, dos, tres. Es que yo sé lo nuestro, hermano. No sé escribir Tawichi. ¿Cómo escribiste Tawichi? ¿Pero se escribió mal? ¿Se escribió mal? No importa. Ese sobreentiende. Encima lo escribí bien. Está bien, está bien. Gracias. ¿Tawichi se escribió así? Sí. ¿Cómo iba a saber yo? Escuchá, pero... Me quedé en esa. Yo sé, nuestro... Nosotros vamos a contemplar que vos no vas a saber escribir perfecto en español. Vos ponés Tawichi como quieres y se entiende que es Tawichi. No somos tan exigentes en el juego. ¿Y va a poner un W ahí, nada que ver? No importa. Se sabe que es Tawichi que sabe el equipo. 2-0. El que se noja pierde. Ya va 2-0. ¿Después qué pusiste? Caprile. Capresi. Es una ensalada Capresi. Es una ensalada Capresi. Esto me recabe. ¿Cuántas preguntas son? Cuatro. Hubo espectacular. Hacé 15. Nada, pará. Pero usted me está matando. No sé escribir, es parte. Y puedo poner... ¿Tiempo? Bueno, me cagaste. ¿Va? A ver lo que iba escribiendo. Teleférico. Teleférico, cae de brujas y... Tiene dos, yo tres. Sí. Ya está, 3-0. ¿Qué baila te están pegando, Fran? A ver, ¿cuál pusiste de tercero? Valle de la Luna, teleférico y el de las brujas. ¿Qué es el Valle de la Luna? Ah, es el camino ese que hace por las piedras. Yo sabía, pero no sé el nombre. No vale. Pero no da otra cosa, ¿entendés? No, no, no. Le quedé se enoja, pierde. Anotame 3-0. Y va a decir el camino a las piedras. Bueno, ¿cuál es? El Valle de la Luna. Bueno, vale. Si realmente lo decís, vos sos sincero. Si sabemos qué es ese, te lo damos. Y si pusiste tres, yo dos. Y pusiste uno, dos. Te lo sacamos y empatamos. Himno de Bolivia. La verdad es que tampoco tenés que terminar todo, ¿no? Claro. Claro, no puedo hacer todo bien. Ya soy bonito, fachero. No puedo ver una pelota. Bien. ¿Tus talentos? Sí. Nada, pero nada. Listo. No, no llores. Pensá. Salí de ahí. Pero, hermano, pero, ¿qué sé yo, boludo? ¿Cómo se llama? No sé, ahora no me viene el nombre. No sé ni la primera, ¿entendés? Y la segunda me va a faltar. Te voy a dar así en blanco. ¡Sí, ¿a qué es eso? ¿Cómo se llama? La que parece una empanada. Arre. No llego, Billy. Listo, puse el tren de polado. No hay saltén igual, ¿eh? Mirá. Ahí está, Mickey. Billy, vos sos... Yo soy de acá, Billy. Yo soy de Bolivia. ¿Ves? ¿Ves? Pique macho, majadito y me faltó... No, hay otra... ...sopa de maní. Eso, hermano. Bueno, ahí tenés una. Ya está una. Te falta otra. A ver, dale, dale, dale. Pensá. Pasa que ya estás enojado. Ya no vas a perder todas. Pero que a ver... Tenés que concentrarte y pensar. A ver, ya. Va, otra pregunta. Ya. No sé, te cero. No sé, te cero. No sé, te cero, burro. ¿No sabés tampoco? No. Patamu. Qué burro, ¿eh? Y está igual, ¿no? Yo y el ruso Rodríguez. Mirá, vos. ¿Ruso? Yo puse... Jamie y Patamu. Jami, mirá, vos. ¿Cómo no sabías? Ese, que no me salía el apodo. Cebolla, le iba a poner el tomate. Se va a poner Facundo. Existe algún patamu. El tomate Rodríguez le iba a poner. Pero me iban a balear. Te lo juro, estaba pensando... Tengo la cara acá de Cebolla, ¿eh? Pero no me acordaba que era Cebolla el apodo. Es verdad. Nulo, nulo. No, no, dale nulo. Dale nulo porque lo hizo... Tiene que quedar en serio. Punto, punto pa' mí. Punto pa' mí. Gol. Sí, pero tirá la pelota al área con 18 segundos. Te como con un limón. Ya está, terminé. Top. Da vuelta. Salgo el mismo que yo vas a primer. Sí, pero yo hice primero. Hay que contar el guitarro. No, que primero ya lo tenía escrito. Yo no grité nada más. Bueno, gané esa. No es quien lo hace más rápido. Ni sé, gané. Va. No, no hay chance. ¿Es de Bolívar? Bueno, si sabes de esa, te aplauso. ¿Vá a ser el goleador de los clásicos? Tiempo. Ahí está. No tenemos ni la... No sabemos... Poneme acá. William, te quiero un montón, la verdad. Cinco caras y no sabemos quién es William Ferreira. Yo sé. Es un barbudito. ¿Sí? Chileno, eh. No, uruguayo. No, nada que ver. No, no, no tenemos ni idea. Él de Ronnie. Pero escuchá, él es... Ronnie, hermano. ¿De qué época es? ¿Hace mucho? De todos los clásicos. De Chile ese pibe. ¿Cuándo dejo de jugar en Bolívar? ¿Nada más? Bueno, no... Perdón, William. Todo el respeto, pero no, no, no sabía. William, te quedemos. Perdón. Somos colgados. Se nota. Terminé. Para, tranquilo, porque son 18 segundos. Terminé. Gané, hermano. Acéptalo. Bueno, a ver. Decile, ya está. Gol de Francisco. Usted terminó. Bardí acá, ¿eh? En el segundo yo bardié. ¿Vos ya estás mal? Bien. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. ¿Te gustó? ¿Qué es eso? Ni voy a mostrar. Lácelo, por hecho. Sí, claro. Lácelo. ¿Voy yo? Escuchá. Me estoy olvidando. Pará. Ahí muestro, ¿eh? Ahí muestro. Esto es lo que yo puse. El segundo no sé si es. ¿Vladí? Soria. ¿Profes Soria es o no? Sí, obvio. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Pero gané yo. ¿Está el profe ahí? Y está Vladi. ¿Es Vladi? Ahora somos burros. Tenemos ahí la... ¿Cuándo lo conocemos a ese? Che, está más feo. Ahora, mira que está más bonito, ¿eh? Che, qué bien, ¿eh? ¿Y el Soria? ¿La pegué? Soria no sé, ¿no? ¿Y cómo se llama el profe? ¿A quién? A Vladi. ¿Por eso? Bien, ¿yo? ¿Sabés que Vladi es...? Yo sabía, salió campeón. Sí. Pero claro... No, muchachos, disculpen, ¿eh? Yo estoy poniendo Vladi y estoy poniendo el profe Soria. Soria. No, el que me tuvo a mí, el loco Soria. En Visterman, el técnico. Nada que ver con Bolívar. Jugó, pero no es histórico ni... Es dudoso. Mauricio Soria. Mauricio Soria. Es que, ¿pa' qué decidir? Ah, está bien. No tenía que ser el primer nombre. ¿Vladi? No era... Yo no sabía que Soria era Vladi. Es como si fuera a Brasil y sale un equipo y digo Silva. No tengo que decir primer nombre, ¿entendés? Silva. Hay cinco, Silva. Cinco. Cinco y dos. Cinco y dos. ¿Se terminó? No, eran quince. No, eran ocho. Te falta una. Ah, la que la anula. Hubo una anula. Que quedamos cero a cero. Que fue la de William, creo. El histórico goleador. Otra. Bueno, ganaste, Viri. Te felicito. ¿Qué? ¿Cómo es? Tenés que poner tu puntuación ahí. ¿Sí? Sí. Veintiséis ponés. Así terminó el... ¿Están felices? ¿Ustedes? ¿Están felices? ¿Y ahora? ¡Vamos! ¡Ah! Tienes que hacer bailecitos, oí. Fran pagando su apuesta, ja, ja, ja. ¿Y ahora lo que tú viste, Fran? Eh, saludan a Kitty, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. ¿Quedó? ¿Es parecido? No, no, no. Acabo de descubrir un talento. Responde preguntas en 18 segundos. ¿Verdad? Habla portugués. Y aparte tengo que escribir la comida típica de Bolivia. Güey, güey, yo que... ¿Majadito cómo se escribe? Así nomás. Pero no le puede ser, ¿no? No. Soca dona. Toma, toma. Soca dona. Toma, toma. Me está la cumplebrón. Que no la pueden vender, ni nada. Sí, así terminó. ¿Qué sé? Pará por aquí. ¿Qué está haciendo? La voy a manchar para que nos regalen. Pero ya no es. No es nuestra. Es nuestra esa. Esa es nuestra. Bueno, era creo que... Esa es del plan porque es socio. ¿Qué? Es su cara, sí. Yo soy socio dorado. No soy socio. Soy socio dorado. La verdad, ¿eh? Pato, socio dorado.